Los volados de mi verano, veo mis ojos, seguíme sin mirar Y mi cariño, solo te voy a mirar Y agarraste por tu cuenta las paradas Paso a manera, paso a manera, voy a mirar Y mi cariño, solo te 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 voy a mirar Paso a manera, eres la reña de un menor Quiero ser libre, vivir vivo con quien quiera Dios, dame fuerza, me estoy muriendo Dios, dame fuerza, me estoy muriendo Dios, dame fuerza, me estoy muriendo